Hoy haremos esta cesta de tela que me inspiré de una imagen de Pinterest. Necesitaremos cuatro piezas de 19 x 24 centímetros. Dos de estas piezas serán para el exterior de la cesta y dos para el forro. Yo estoy usando dos tipos de telas, esta será para el forro que usaré, pero pueden usar de la misma tela tanto para el forro como el exterior. También necesitaremos dos piezas de 7 centímetros por 24 y dos de 20 x 10 centímetros. Cuando ya hayan cortado sus telas, debemos agarrar las piezas de 24 x 19 centímetros y juntarlas cara con cara o derecho con derecho de tela, así de forma horizontal. Y ahora lo que haremos será coser con costura recta en toda esta zona que marqué con líneas y ya lo pueden coser. Y de igual manera juntaremos las otras dos piezas de 24 x 19 centímetros y coseremos, excepto porque dejaremos un espacio de 4 a 5 centímetros a un costado porque por ahí será que volteemos al final la tela, así que en ese espacio no deben coser. En esa pieza que será del forro, así como le dije, debemos coser, pero dejando un espacio de 4 a 5 centímetros. Ahí pueden ver que dejo, hago un remate, dejo el espacio libre y vuelvo a coser, comenzando como siempre con un remate para que al final cuando demos la vuelta la tela no se vaya a abrir las costuras. Y después seguimos cosiendo por todo lado donde les mencioné. Y como pueden ver ya cosí con una costura recta y dejé el espacio como les dije. Ahora subiremos 4 centímetros y igual horizontalmente y haremos una escuadra y lo mismo trazarán en el otro extremo de la esquina los 4 centímetros. Y también ya cosí las otras dos piezas de 24 x 19 centímetros de la tela exterior que es mi tela de denim y también marqué los 4 centímetros y escuadré. Y ahora sí lo que deben hacer es cortar por donde hicimos esa marca, donde escuadramos. Deben cortar los dos lados que marcaron, tanto esta de ahí como en el otro extremo y de igual manera en la otra dos piezas de la tela de forro. Una vez que ya corté todo, lo que hice fue planchar abriendo las costuras así de esta manera, como pueden ver, quedó abierto. Ahora el siguiente paso es abrir de esta manera nuestra tela y debemos procurar de que queden juntas las costuras. Deben calzar así de esta manera. Esta costura debe conseguir con esta costura del otro lado y ahí le pondré un alfiler para luego coser a un centímetro o ancho de pata con costura recta. Y lo mismo haremos en las otras piezas que cortamos esta escuadra tanto en la tela de forro como en la tela que va en el exterior que en mi caso es la tela del jean. Ahí también haremos lo mismo. Y ahora sí, ya lo cosí, como pueden ver, está cosido la pieza del forro que es la blanca, tanto como la tela del que va en el exterior que es esta de aquí. Ahora el siguiente paso es agarrar la tela que irá en el exterior de la cesta de tela y lo voltearemos hacia el derecho. Una vez volteada la tela lo que haremos es juntar con el forro pero debemos juntar cara con cara entonces la tela de forro no la voltearemos lo dejaremos así como está y meteremos la tela del exterior y haremos que coincidan las costuras laterales. Luego le coloqué varios alfileres para que coincida bien se supone que debe calzar todo bien porque ambas piezas tienen la misma medida así que todo debe calzar correctamente. Luego coseremos a un centímetro o al ancho de pata por todo el contorno de la tela y ahí deben quedar abiertas las costuras laterales por eso es que lo planchamos al inicio porque a veces cuando hay demasiadas capas de tela y especialmente como estoy usando tela de denim que son de la tela de jean queda siempre bastante gruesa la tela y a la hora de pasar la aguja por la tela a veces tiende a romperse por eso es que dejamos abierta la costura para que se haga más delgada. Y cuando ya hayan acabado de coser todo el contorno lo que haremos es ahora voltear la tela al derecho y voltearemos por donde está la tela de forro ¿se acuerdan donde dejamos un espacio de 4 o 5 centímetros sin coser? pues por ahí haremos pasar la tela y voltearemos hacia el derecho y al final cuando ya volteen toda la tela lo que harán es cerrar con una costura bien al borde con máquina recta o puede ser a mano también en ese espacio donde dejamos sin coser ahora sí lo cerraremos ya el siguiente paso es coser para fijar nuestra tela coseremos todo el borde y para coser sacaré esta pieza de mi máquina para meterla a esta ya que tiene como más o menos una forma circular donde iré girando y se me hace más fácil de esta manera también saco esta pieza de la máquina cuando quiero coser la basta de los pantalones entonces meto el botapié en esta parte de la máquina y es una manera más fácil de coser también luego debemos agarrar estas piezas que serán las tiras de la cesta donde colgarán que es la pieza que miden 7 centímetros por 24 y lo que haremos es juntar cara con cara de manera vertical así de esta manera y coseremos con costura recta así en estas partes en las dos piezas aquí ya tengo las piezas cosidas entonces lo que haremos ahora será voltearlas al derecho y para que quede volteada perfectamente nuestra tela podemos ayudarnos con unas tijeras o con cualquier objeto que tenga punta para como que empujar las puntas y que quede bien tengan cuidado cuando hagan esto porque yo al menos no soy tan delicada soy un poco tosca y termino haciendo agujeros en todas las telas así que debo tener cuidado yo cuando haga eso y lo mismo haremos en la otra piecita también y entonces cuando ya tengamos volteadas las dos tiras de tela lo que haremos un rato será dejarla a un costado y agarraremos las dos piezas que miden 20 por 10 centímetros y las colocaremos así horizontalmente mirando como que el derecho de la tela hacia arriba y lo que haremos ahora será marcar la mitad de la tela horizontalmente así que lo doblé y le hice un piquete para señalar cuál es la mitad pueden también medirlo y marcarla con tiza sastre y ya teniendo en cuenta dónde está la mitad de la tela mediremos hacia los costados 2 centímetros del medio hacia la izquierda 2 centímetros y del medio hacia la derecha 2 centímetros y le marqué con tiza ahora sí agarraré las tiras de tela que cosimos antes y las colocaré de esta manera justo donde están las marcas donde empieza las colocaré y las fijaré con un alfiler para que no se mueva y de igual manera la otra piecita de la tira y también lo colocaré en un alfiler ahora subiremos de esta manera la tira de tela porque no quiero que se cose esa parte y lo taparemos con la otra pieza de 20 por 10 centímetros más o menos así como tapándolo y coseré por todo el contorno excepto un pedacito que quedaremos sin coser de 4 o 5 centímetros así como hicimos la otra vez porque por ese lado será que volteará la tela hacia el derecho y aquí ya lo cosí pero antes de voltear la tela lo que haré es cortar un pedacito de los cachitos que están en los extremos pero sin agarrar la costura que hicimos sino como que cortando un poquito el excedente de tela como para que quede bien las esquinas cuando ya le volteemos la tela y ahora sí pueden voltear todo tienen que voltear bien y empujando las esquinas para que no quede como que pelota a pelota todo y perdón por colocar tan rápido este clip porque es que le tuve que aumentar la velocidad porque si no os iba a demorar mucho el video y una vez que ya volteamos todo lo que haremos será unir las tiras de tela con la cesta y antes de colocar las tiras lo que hice fue medir de la costura lateral a la costura lateral de la cesta lo medí y lo que me dio la mitad le coloqué un alfiler pueden trazarla también con la tiza hacerle una marca y entonces lo que hice fue meter más o menos yo quería a 4 centímetros más o menos meter las tiras pueden hacerlo más al borde o más hasta el fondo dependiendo que tan largo quieren que quede la tira al final lo coloqué y le puse unas alfileres para fijarlo y ahora sí lo que después hice fue coser a un centímetro como que un cuadrado para fijar bien las tiras y que no se vayan a mover ahora sí ya lo tengo cosido hice un cuadrado y al final en medio unas como una SX no me quedó exactamente tan parejo pero ahí está y ahora sí el último paso ya sería rellenar esta parte de la tela donde será que tenga peso para que aguante las cosas que vayamos a meter en la cesta en este caso yo lo que hice fue meter arroz compré un arroz barato bueno ya tenía este arroz barato en la casa así que aproveché en meterlo debemos meterle más o menos no sé qué tan grande vayan ustedes a hacer su cesta pero yo lo coloqué metiendo con un embudo ayudándome pero también para que no no meter tanto arroz ahí lo que hice fue meter un poquito de napa pueden usar algodón para que no tampoco gastemos tanto arroz la cosa es que tenga algo de peso la tela como para que aguante las cosas que vayamos a meter en la cesta y así estaría quedando ya nuestra cesta no sé cómo nombre ponerle al final cuando ya suba este video porque cuando encontré la imagen en Pinterest porque encontré este tipo de referencia de cesta en Pinterest estaba en inglés el título que tenía puesto así que era algo de atrapaílos cosas así alfiletero atrapaílos pero bueno ya quedaría bonito nuestro tutorial que hicimos hoy es bastante útil pueden llevar esta cesta a donde quieran para meter toda su basurita y es fácil de hacer utilicé retacitos de tela que ya iba a botar y no quería en sí pero menos mal que encontré este tutorial y pedacitos pequeños fue lo que usé al final y bueno eso es todo espero que les haya gustado coloque sus alfileres también es muy útil y ya eso es todo y y Gracias.